Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a conocer cómo un año más podemos conseguir invocar a Xenron cuando consigamos las 7 bolas de dragón. Y para eso necesitamos la ayuda de los amigos que tengamos agregados para escanear su código, su QR, para precisamente conseguir esas recompensas. Vamos a conocer en este vídeo cómo podemos hacer ese escaneo en 2024, porque la página del año pasado ahora mismo no está operativa. Vamos a conocer otra página que es igual de sencilla que la de años anteriores, así como un bot en Discord para poder hacer nuestra escaneación mediante el servidor, si queremos hacerlo mediante Discord. Además de explicaros cómo podéis escanear ese código QR si solamente tenéis vuestro dispositivo móvil, así que vamos a explicarlo ya. Empezamos desde el inicio de la noticia, donde tenemos que tener en cuenta que este evento, la escaneación de Xenron, estará disponible desde el día 1 del inicio de aniversario, es decir, el día 25, hasta el día 17 de julio. Es decir, estará disponible este evento durante toda la celebración y tenemos días de sobra para hacer esa escaneación, es decir, podemos saltarnos un día, podemos saltarnos varios días, se nos ha olvidado. No pasa nada porque tenemos días de sobra, pero vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Para acceder a la parte de Xenron solamente tenemos que ir al menú principal y aquí en la parte inferior lo encontraremos. Si no nos aparece lo de Xenron, nos aparecerá el menú de las monedas del sexto aniversario, pero solamente tenemos que esperar a que aparezca el botón precisamente de escaneo de Xenron. Y aquí ya estamos en el menú precisamente para poder hacer esa escaneación. Aquí tenemos este cojín donde vamos a conseguir nuestras 7 bolas de dragón y este es el menú que es bastante sencillo dentro de la invocación de Xenron. Solamente podemos hacer 3 escaneaciones al día, solamente podemos conseguir 3 recompensas al día, recompensas que vamos a ver aquí especificadas dentro del propio menú. Con 4 bolas de dragón, la de 1 estrella, la de 3 estrellas, la de 5 estrellas y la de 6 estrellas. Son las 4 bolas de dragón que vamos a conseguir mediante el escaneo, además de cristales que también vamos a encontrar aquí que van a ser un total de 1000. Más luego las recompensas que nos va a dar Xenron cuando ya le invoquemos, podrán ser otros 1000 cristales si elegimos ese deseo. Tenemos monedas para intercambio de almas, monedas para intercambio de piezas, set of powers también tenemos por aquí, gomas de borrar, tanques de energía, skip tickets. Y estas son todas las recompensas que vamos a encontrar mediante la escaneación de los códigos, los QRs de nuestros amigos, los que tengamos agregados. Si no lo tenemos agregado no nos va a servir esa escaneación, nos va a dar error seguramente. Y aquí como veis solamente tenemos 4 bolas de dragón, nos faltan las otras 3. Para ello nos tenemos que ir a las misiones del juego y aquí vamos a encontrar las otras 3 bolas restantes, que las vamos a encontrar en las misiones del aniversario, donde también tenemos esos 4000 cristales que vamos a conseguir por conseguir monedas del sexto aniversario. Accedemos a la pestaña de los eventos y aquí encontramos las misiones con las otras bolas de dragón restantes, más los 4000 cristales como acabo de indicar. Y aquí podemos ver que consiguiendo monedas del sexto aniversario vamos a conseguir la bola de dragón de 2 estrellas, la bola de dragón de 4 estrellas y la bola de dragón del 7 estrellas. Para completar así las 7 y para cada una de ellas tendremos que reunir una cantidad de monedas del sexto aniversario indicadas. Aquí por ejemplo la de 7 estrellas tendrían que ser 500 monedas para la de 4 estrellas 300 y la más fácil la de 2 estrellas con 100 monedas del sexto aniversario, las cuales podemos farmear por ejemplo en la raíz, farmeándola que nos hacen falta las gomas de borrar como siempre insisto. Además así conseguiríamos también los cristales. Y esto es lo que tenemos que saber, 7 bolas de dragón, 4 en el escaneo de los QRs de Senron y otras 3 en las misiones. ¿Veis que ahora aparece lo de las monedas? Vale, ahora ya carga lo de Senron y aquí tenemos el menú. Ahora queremos escanear esos QRs para conseguir las recompensas, pues lo único que tenemos que hacer es conseguir el código de nuestro amigo y hacer la escaneación. Le daríamos aquí, se activaría la cámara y con el código QR de nuestro amigo, cuando nos lo haya compartido, ya estaríamos consiguiendo esa recompensa. Pero ¿y si nuestro amigo no nos contesta, no nos puede pasar ese código o simplemente no queremos molestarle? ¿Hay alguna forma de hacerlo, de conseguir su código QR si solamente tengo su código de amigo? Sí, y os lo explico ya. Como bien sabéis, en años anteriores utilizábamos la página de Jgamer, donde poníamos el código, le dábamos aquí a obtener ese QR y nos salían aquí esos QRs, pero de momento no está operativa. El año pasado también pasó los primeros días hasta que la activaron. Pero de momento, mientras que esta página se activa, tenemos otra que funciona igualmente y es también igual de sencilla. Y es esta que os paso a enseñar por aquí. Igualmente el enlace lo dejaré en la descripción, porque aquí no se ve muy bien. Pero ¿veis que es un menú bastante sencillo el que tenemos aquí? Y simplemente tendremos que escribir en esta parte inferior los códigos de nuestros amigos, los códigos de amistad con los que nos agregamos siempre. Le daríamos aquí al botón de Display Códigos para obtenerlos y aquí tenemos los tres códigos QR disponibles para escanear. Y no hemos tenido que mencionar a nuestro amigo. Está ocupado, no nos puede compartir sus QR. Y estos tres códigos, estos tres amigos, me valen para todo el aniversario. Hoy puedo hacer mis tres escaneos con estos tres códigos QR y mañana estos tres mismos códigos de estos tres amigos me sirven para hacer esa escaneación. Es decir, habrá personas que piensen que como ya he utilizado estos códigos de mis amigos, mañana tengo que utilizar el de otros tres. No, no tenemos que estar borrando ni volviendo a agregar a otras tres personas. Estos códigos de estos tres amigos me valen para todo el aniversario. Tres escaneaciones al día, con tres amigos diferentes lógicamente, y me valen para todo el aniversario. Y vamos a hacer la escaneación. Estando ya aquí en el menú de Semron, voy a darle aquí a obtener ese QR. Voy a darle a escanear, que aparece aquí la cámara, vale. Y aunque realmente, aunque escane solamente un píxel, casi le vale. Aquí estaríamos obteniendo ese premio, vamos a ver si nos sirve. Perfecto, 100 cristales que acabo de conseguir con este código QR de uno de los amigos que tengo agregados con su código de amistad. Sin tener que molestarle y de manera sencilla, en el momento que queramos del día, podemos tener estos códigos QR solamente poniendo el código de nuestro amigo. Así que bien, 100 cristales como primera recompensa está bastante bien. Ahora tengo que escanear los otros dos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo consigo el código de mi amigo si, por ejemplo, no me contesta? Le tengo agregado, pero no sé su código de amistad. A día de hoy sí que podemos ver el código de nuestro amigo. Simplemente le daríamos aquí en el menú de los amigos, pulsaríamos aquí la tarjeta de nuestro amigo y podemos ver su código de amigo sin necesidad de estar preguntando, sin necesidad de estar molestando. Vemos aquí en la parte inferior que aparece su código de amigo, que es uno de los que he utilizado, por ejemplo. Y simplemente lo que tenemos que hacer es apuntarlo, colocarlo en la página y darle a obtener los códigos como acabamos de hacer. Este sería el código de nuestro amigo y perfectamente podemos buscar incluso alguno que tengamos inactivo en el listado porque solamente nos importa su código de amistad. Una vez que ya lo tenemos, simplemente lo ponemos en la página y le damos a obtener ese código QR sin estar molestando a la persona y lo podemos hacer en cualquier momento del día. También lo podemos hacer por el método clásico. Tenemos contacto con nuestro amigo y queremos compartirle nuestro código QR y que él nos lo comparta. Nosotros le damos a la cámara igualmente para escanear su código una vez que nos lo ha compartido. Y ahora os explico cómo podemos hacer para escanear si solamente tenemos nuestro dispositivo móvil y también podemos compartir nuestro código QR para que él lo pueda escanear. Igualmente le podemos dar nuestro código para que él también lo pueda poner en la página. Pero si lo que queremos es mandarle nuestro código mediante el QR generado desde la propia aplicación, lo podemos hacer desde ese botón. Y este código será valido por 12 horas, así que tiene tiempo durante el día para escanearlo una vez que se lo hemos compartido. Esto si queremos hacerlo por el método clásico, simplemente compartiendo el código QR y que nos lo compartan en lugar de estar yendo a la página. Pero la página más que nada es para no estar molestando. Tenemos el código de nuestro amigo, le damos a generar y en cualquier momento lo podemos hacer. Podemos igualmente compartir nuestro código a nuestro grupo, por ejemplo, en el Discord. Si alguien nos tiene agregados, pues que nos escanee y ya está. 12 horas tiene por delante para poder escanearlo. ¿Y cómo podemos hacer para escanear el código QR si solamente tengo este dispositivo móvil? No tengo esos dos dispositivos, por ejemplo, el monitor para poner el código QR y el móvil para escanearlo. Pues si solamente tengo el móvil, también lo podemos hacer. Bien, pues si solamente tenemos nuestro dispositivo móvil, lo que tenemos que hacer es acceder igualmente a esta página, que es la que tenemos operativa este año, a falta de que habiliten la del año pasado, la de años anteriores, si finalmente la habilitan. Y entramos en ella y ponemos igualmente el código de nuestro amigo. Le daríamos aquí a pegar en este caso, yo ya lo tengo copiado, y le damos a obtener ese código QR. ¿Vale? Solamente tenemos nuestro dispositivo móvil para escanearlo. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues vamos a hacer en este caso la captura. La tenemos ya aquí guardada en nuestro dispositivo y ahora vamos a recortar esta captura. Venimos aquí a la galería, le damos a recortar, vamos a dejar solamente la parte que nos interesa, que en este caso sería el QR. Así que lo hacemos así por aquí y dejamos solamente el QR, que es lo que vamos a escanear solamente con nuestro dispositivo móvil. Más o menos lo dejamos así ajustado, le damos aquí, le damos a guardar. Ya tenemos el código QR y ahora como lo escaneo, solamente con mi dispositivo móvil. Lo que tenemos que hacer igualmente es entrar en el menú de Xenron, le damos a dar a usar código una vez más, como si fuésemos a escanear, pero veis que en la parte de abajo nos aparece imagen. Esto es precisamente por si no podemos hacer ese escaneo, nos llevará directamente a nuestra galería, donde seleccionaremos ese código QR. Aquí me está llevando a la galería y una vez que ya estoy en ella, vamos a seleccionar el código QR que hemos recortado. Seleccionaríamos ese código que hemos visto y automáticamente el juego ya nos empezaría a leer aquí ese código QR, con el que vamos a recibir otra recompensa más, la segunda del día, en mi caso, una Sparking Medal. Y así lo haríamos de ese modo, si no tenemos la posibilidad de escanear en la pantalla de un monitor y si solamente tenemos nuestro dispositivo móvil, haríamos ese recorte del QR en la propia aplicación, entramos al escaneo, le damos al botón de la imagen y escanearíamos ese otro código QR que hemos recortado si solamente tenemos la posibilidad de escanearlo mediante nuestro dispositivo móvil y no tenemos otro medio más. También tenemos la posibilidad de generar ese código QR mediante el servidor de Discord, pero para eso nuestro amigo tiene que haber ingresado en el bote Android 21, tiene que haberse registrado con su código de amigo. Aquí tenemos este bot que lo tengo disponible en el servidor y simplemente lo que tendríamos que escribir en el chat es exclamación FCnew, como tenemos aquí en la parte superior donde escribí yo, y lo que me estaba pidiendo era registrarme, le daríamos aquí a confirmar. Y lo que me pide después es escribir mi código de amigo para que cualquier persona que esté en el servidor y escriba exclamación QR Verona, las personas que me tengan agregadas van a poder escanear este código QR que se generó precisamente en el servidor. Pero para eso, como digo, yo tengo que haberme dado de alta en el bot, en el propio servidor lo podemos hacer, así que las personas que quieran tendrían que estar activando su código de amigo a través del bot para que los amigos que le tengan agregados, escribiendo exclamación QR, se les genere el código de su amigo. Y así como la otra persona también tendría que estar activando su código de amigo mediante el bot. Es bastante sencillo, es bastante cómodo, lo único que sí que tendríamos que estar haciendo mención a la persona con exclamación QR y arroba a la persona del servidor, por lo tanto ya tendríamos que estar molestando un poquito a esa persona con menciones, a no ser que las tenga silenciadas. Pero es otro método de hacerlo mediante el servidor de Discord si no queremos estar igualmente compartiendo todo. Lo podemos hacer mediante la página sin necesidad de molestar, así como a través del servidor de Discord siempre que nuestro amigo tenga activado, como digo, su código QR. Tendríamos que registrarnos previamente con exclamación FC espacio new. El bot nos hablaría, pondríamos nuestro código de amigo, lo dejaríamos activo para los demás y nuestros amigos también tendrían que activar el suyo si queremos obtener su código QR con exclamación QR y su nombre del servidor. Igualmente, como siempre os digo, el servidor de Discord está a vuestra disposición. Veis que hay bastante actividad por aquí en el servidor de Discord con personas que se agregan para compartir sus códigos de amistad aquí en el servidor de Discord. No paramos, la verdad. Hemos vuelto a abrir este año el canal, evidentemente, porque las personas se agregan, comparten sus códigos. Así que, como siempre os digo, el servidor de Discord está a vuestra disposición. Y solamente con que tengáis a tres personas agregadas, ya habéis visto que con esos tres códigos nos vale para todo el aniversario. Bien sea con la generación de ese código QR a través de la aplicación o si queremos hacer ese registro con el bot de Android 21, que no me importaría que lo empezásemos a utilizar en el servidor de Discord para no irnos a otra página externa. Igualmente, estos métodos son totalmente válidos. No pasa nada por escanearlos fuera de la aplicación del juego. Y aquí está, todo el mundo compartiendo su código QR. No llego al final del chat. Pero bueno, esto es lo positivo de tener el servidor de Discord, que como siempre digo, os podéis ayudar, compartir así los códigos QR, podéis agregaros. Y todo es súper sencillo. Aquí está todo el mundo, pues eso, compartiendo su código QR, ayudándose, que es lo importante de la celebración del sexto aniversario. Y una vez que ya hayamos reunido todas las bolas de dragón, que conseguiremos todas, si lo hacemos cada día las tres escaneaciones, podremos pedir nuestro deseo a Shenron. Nos habilitará un menú donde tendremos que elegir qué queremos entre la selección. Una de ellas siempre son 1000 cristales, que es la que todo el mundo elige, donde también recibimos las cartas del aniversario. En este caso, las que tenemos aquí, como vemos en este logo. Además de los 1000 cristales, vienen incluidos también las cartas del sexto aniversario. Pero sé que hay personas coleccionistas que siempre eligen el ítem, que es un poco más exclusivo. Evidentemente, ahí estaríamos perdiendo los 1000 cristales. Pero para los coleccionistas, ¿cuál es el ítem que tenemos disponible este año? Este año el ítem que podemos encontrar es lo más delicioso de la Tierra. Fideos instantáneos que Vegetta le dio a Whis. Se dice que es lo más delicioso de la Tierra. Evidentemente, este ítem no nos va a dar los 1000 cristales, si lo elegimos como deseo de Shenron. Es un ítem de coleccionismo que no nos vale para absolutamente nada. Pero a veces hay personas que les gusta coleccionar ese tipo de ítems en los deseos de Shenron. Y simplemente para que sepáis cuál es el de este año. Unos fideos instantáneos. Pero como digo, esto no nos vale para nada, solamente es para los coleccionistas. Si elegimos un deseo, seguramente va a ser los 1000 cristales con las cartas del sexto aniversario. Y esto sería todo lo que tendríamos que saber respecto a la escaneación de los códigos QR. Tenemos la nueva página, por si no queremos estar molestando a la persona, para compartir nuestros códigos QR, generamos los códigos QR y el recorte que podemos hacer si solamente tenemos nuestro dispositivo móvil, que nos vale igualmente para el código QR que nos comparte nuestro amigo. Si no podemos escanearlo con otro monitor, lo recortamos igualmente y hacemos escaneo a través de la propia aplicación, así como el generado por la página web. Y esto es lo que tendríamos que saber, además del bote Discord, si queremos empezar a utilizarlo. Esto ya cada uno, pero igualmente en el servidor de Discord os podéis agregar, podéis encontrar a tres amigos, no tenéis personas para escanear, pues os agregáis ahí y luego ya tenéis su código de amigo, perfectamente para ingresar a la página web yendo a su tarjetita. Si no nos acordamos del código, le damos a nuestro listado de amigos, le damos a la tarjeta, vemos el código, lo ingresamos en la página y ya tendríamos el código QR para cuando nosotros queramos, en cualquier momento del día, con tres escaneaciones al día, para invocar a Shenron y conseguir así nuestro deseo. Espero que os haya servido la explicación de este año 2024, el enlace de la página os lo dejaré en la descripción, es una página totalmente legal, no pasa nada. Y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.